Nuestro jurado entonces, dos de ellos pasan, uno de ellos se va lamentablemente de nuestro programa. Los muchachos ya están listos, traen sus mejores pintas como suele ser para entregarse sobre el escenario. ¿Todo bien chicos? Estamos listos para comenzar, nuestro jurado también listo con todas sus anotaciones. Nos vamos entonces a seguir con la gala de eliminación de Yo Soy. Oh, dice queridos amigos de Yo Soy. Dice fuerte. Siendo la luna no llegare lejos, lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido, no puedo detenerme, ponerme a pensar. Siendo la luna en su vuelta invisible, la noche seguro que me alcanzará. No es que tu mirada me sea imposible, tan solo es la forma como caminas. Y dice... Vamos mi cariño que todo está bien, que esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos mi cariño ya no llores más, por como yo bajaría el sol, o me huiría en el mar. Suena como un crimen que me hayas mentido, que hayas engañado a este corazón. Siendo la luna no llegare lejos, tan lejos como se pueda llegar. Son casi las cuatro de la madrugada, mi casa brillaba, cruzando ese mar. Son... 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 Son...